Venga, ha causado impacto de todas formas una foto que lanzó por ahí que montó y publicó en sus redes sociales. Maluma. Póngame algo de Maluma, cámelo. Maluma, sí puede sonar algo. Póngame algo que me muero con ese hombre. Porque bueno, a Maluma lo hemos visto haciendo colaboraciones con gente de otras generaciones. Por ejemplo, Shakira que está en el cuarto piso. Sí. Ricky Martin que también está en el cuarto piso. Uy, todo lo bueno para Ricky Martin. Con Talía que también está en el cuarto piso. Sí. Se supone que... Con Marcantoni que también está en el... No, está pisando el quinto piso. Ok. Marcantoni te amo. Incluso con Dari Yankee que montó una foto hace poco también y que de pronto estaban haciendo una colaboración. Vamos a ver si nos sorprende que eso... Y Dari pues ya está en los 30 también camino a los 40. O sea, con gente muy grande. Pero nunca lo habíamos visto con alguien de su generación. Y lo vimos en una foto con Camila Fernández que es la hija de Alejandro Fernández. Camila Fernández. De Alejandro Fernández, el potrillo. El potrillo que ya no es potrillo. Exactamente. Ya cuando montan fotos con sus hijos es porque usted ya está muy grande. Se está poniendo bien. Y él no sale en la foto con Alejandro, sino ya con la hija es porque grave. Se encontró con la hija de Alejandro Fernández en Boston. Ella está estudiando música en Bastan. En Bastan. Y él pasó por allá. No sé si va a ir a estudiar música. También Maluma sería muy bueno. Pero estuvo por allá. Estuvo... Ay, no. Es una punta. El comentario musical de la mañana. Hay que pasar a aprender, ¿verdad? Que no, no, no soporto eso. Me voy de San Tris. Quieto. Pipe, ayúdanos a entrarlo otra vez, Pipe. No, pero puede hacer algún tipo de taller especial. Hola, ¿qué tal, amigo? Yo soy Pipe Peláez. Un momentito. Ah, bueno, también hizo colaboración con Pipe Peláez, que está en el cuarto. El cuento es que sí, monté una foto con Camila y le mandó un mensaje a Alejandro Fernández diciendo yo aquí cuidando a tu hija, tranquilo, no te preocupes. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Dejaría usted a su hija al cuidado de Maluma? Ah, sí, es como dejar al cuidado de Carlos Viral. ¿Qué? Pues eso es como dejar una gallina al cuidado de Diana. O sea, yo la puedo creer mucho. La desploma. Yo la puedo creer mucho, pero voy a terminar comiendo. O a un niño al cuidado de Diana en una piscina, según lo que contaba. También voy a terminar comiendo. También podría ser. No, pues sí, no. Guasar en manos de Jimmy Gutiérrez. Venga, fue divertido el comentario. Y bueno, ya sabemos, las amistades de Maluma, pues obviamente tienen que ser ya las hijas de estos grandes artistas. Pues Camila es una pelada de 20 años. Pero sabe que a mí, en serio, ya hablando muy en serio, Maluma no me gusta. No, no, me parece muy cariñillo, me parece muy cariñito y a mí no me gustan los hombres con facciones más masculinas. Más feos, le gustan los feos. No, no feos, pero Marc Antonia es mi tipo. Imagínese. Marc Antonia es mi amor platónico, ¿cómo es? Ah, claro, es muy distinto, uno lo para ellos dos y no hay nada. ¿Y sabe qué? Así hablando de caritas bruscas, creo que tenemos una llamada en mí. Ah, sí.